El Expreso Oiga señor locutuor, contésteme esta pregunta De donde es el perro mollo, de donde es el perro mollo Oiga señor locutuor, contésteme esta pregunta De donde es el perro mollo, de donde es el perro mollo ¿Será de Nodales? Yo no sé ¿Será de Hermosillo? Yo no sé ¿O será de Guaymar? Yo no sé ¿Será de Obregón? Yo no sé ¿O de la calle 12? Yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé ¿El perro mollo en el rabo? ¿El perro mollo en el rabo? ¡Ay, qué rabia siente el perro Cuando le mollan el rabo! Oiga compadre Manuel, contésteme esta pregunta ¿De dónde es el perro mollo? ¿De dónde es el perro mollo? Oiga compadre Jorge, contésteme esta pregunta ¿De dónde es el perro mollo? ¿De dónde es el perro mollo? ¿Será de Suáquil Grande? Yo no sé ¿O de la Colorado? Yo no sé ¿O será de Ure? Yo no sé ¿Será de Tecoripa? Yo no sé ¿O de Mazatá? Yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé ¿El perro mollo en el rabo? ¿El perro mollo en el rabo? ¡Ay, qué rabia siente el perro Cuando le mollan el rabo! ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Cuidado con el perro! ¡Perro mollo! ¡Uh! ¡Ay, qué rabia siente el perro! ¡Ay, qué rabia siente el perro! ¡Ay, qué rabia siente el perro!